¡Suscríbete al canal! La policía pudo armar un identikit de al menos una de las personas que secuestró en la camioneta. ¿Cómo que le contaste? ¿Qué le contaste? Todo. El papá de Pedro murió por mi culpa. No dije que ustedes eran parte de la banda, solo me mandé al frente a mí y dije que era con unos amigos de la facultad. No importa Angie, tu papá sabe. Es que no aguante más, amiga. Una persona tiene un infarto, yo estoy ahí, por la razón que sea, no hago nada. Bueno, en este caso y de probarlo, de cuatro a quince años de prisión. Yo... capaz que estoy equivocada en no darle pelea a mi enfermedad. Yo te voy a acompañar. ¿Sí? ¿Cómo hiciste para que Mía cambie de parecer? Hice lo que me pediste. Ajá. Abrí el tema, al principio se enojó lógicamente y después parece que lo entendió. Bien, bien, bien. ¿Cómo andan los chicos más lindos del mundo? ¿Cómo va? ¿Te contó la novedad? Sí, me encanta, te felicito que hayas tomado esa decisión y darle una oportunidad más a la vida. Mía, va a estar todo bien. Además, qué coraje, hay que ser valiente. Bueno, igual un poquito de miedo tengo. Bueno, lógico. Pero hoy todo cambió, la ciencia avanzó mucho, así que tengamos fe en eso, vamos a hablar con tu médico y todo va a estar bien, vas a ver. Sin ustedes vos no podrías haber tomado esta decisión. Gracias. No, qué gracias, nosotros te tenemos que agradecer a vos, que te vamos a tener más tiempo. Bueno, me voy a tomar un cafecito, te pido. Sí. ¿Pasó algo? No, una cosa del local. Todo bien. ¿Y? ¿Qué onda, estamos todos? No, falta senta. Bueno, no importa, hablemos, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo urgente? Angie no está bien. Explotó. ¿Explotó qué? ¿Qué hizo? Explotó, le contó al padre. ¿Qué cosa le contó al padre? Lo de la muerte de Zambrano. ¿Cómo? ¡Pero qué boluda! Es que bajá un cambio vos también. ¿Vos te lo mandó al frente? No, no nos mandó al frente, dijo que había sido otra gente. ¿Pero qué le dijo el padre? No sé, no sé bien cómo fue la situación, pero es importante saber que para Angie era muy difícil hablar de este tema de Zambrano. Sí, importante, importante, hasta que la metan en cana, hablen y vayamos todas atrás. No va a decir nada. Bueno, igual algo tenemos que hacer, porque si Juan se lo llega a contar, no sé, a la mamá de Angie, se va a enterar todo el mundo. ¿Alguien le avisó a Vargas? No. No, a Vargas no le vamos a decir ni una palabra, ¿me escucharon? Está bien. ¿Vos no habías estado con él? Sí, sí, pero no le dije que venía para acá. Pármense. Hola. Hola, buen día. Escúchame, ¿me llevas estas carpetas que no quiero que se me manchen con café? Pero quería hacerme un cafecito. Dale, lleva, andá, andá. Buen día. Hola. ¿Qué haces acá? Trabajando. ¿En serio? Sí. Sí, muero va a trabajar tres o cuatro días desde acá, desde casa. Mira. Y tu mamá, que es un amor, me va a ayudar a preparar el derecho romano. Bueno. Para la facultad. Bueno, entonces me vas a tener que dedicar tu diploma cuando te recibas. Eh, a vos no, a ella. Bueno, para mí también. ¿Vienen a desayunar? Sí, 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 ahí vamos. Pará que me tengo que cambiar. Mamá, me quiero poner más presentable ahora que estoy frente al ayudante de la fiscal. Ah. Sí. Mmm. No la podemos jugar. A nosotros no se nos murió nadie en los brazos. No, dejá de romper las pelotas, loco. Yo enterré un cuerpo y no dije nada. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, le bajás el tonito a mi novia, ¿eh? No, ¿qué tonito? Boludo, vamos a ir todo en cana por la otra boluda que no supo bancarla todo. No vamos a ir presos, ¿sí? Juan dijo que nos va a denunciar. Menos mal. Bueno, y si cambia de opinión, convengamos que Juan es bastante inestable. Lo último que nos faltaba era que el borracho ese se haga el moralito. Diego, no lo digas así. Es Zeta, chicos. Por fin se despertó ese pibe, ¿no? Zeta. Hola, recién vio los mensajes. Sí, después de tres meses, Zeta. ¿Pero qué pasó? ¿Qué era eso tan urgente? Necesitamos que vengas, hermano. Anchi le dijo todo al viejo. Me estás jodiendo. Ojalá te estuvieras jodiendo, dale. ¿Pero cómo? ¿Ahora Juan sabe todo de nosotros? No, no dijo nuestros nombres. Por ahora. No va a decir nada. ¿Y cómo sabemos que no va a contar nada? Si le agarra un pire de vuelta, ¿qué? Viviana, es tu vieja. ¿Qué? Mi mamá. ¿Pero quién es acá? Dale, vos te quedas acá que sos el único al que no conoces. ¿Qué es lo que querés que haces? ¡Cada, boludo! ¡Cada, boludo! ¡Cada, boludo! Perfecto. ¿Perdón? ¿Qué sos? Me encantaría que esto suceda mínimo tres veces por semana. No creo que sea posible. Estoy trabajando yo acá, ¿eh? Bueno, está bien. Sí, está trabajando. Y ahora que está trabajando y que está estudiando acá también, vos podrías, digo, que estás estudiando también, podrías como conseguirte un... ¿Un? ¿Una chaquita, un laburito, digo, como... ¿Una chaquita? Mirá qué ejemplo voy a tener. No, está bueno. Está bueno. Sí, yo no quería. ¿Se complotaron para tirarme tiros, para tratarme de vago? ¿Cómo es la cosa? Ah, bueno, está bien, está bien. Entendí mal, entonces. Me tengo que ir más. Chau. Te veo después. Chau. Te acompaño. Dale. Te veo. Así que me tengo que ir rápido. Chau. Chau, chau, perdón. Chau, chau, chau. 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 Casi tocó el timbre. No, está bien. ¿Cómo le va? Mi mamá está allá, Marito, ¿eh? Gracias. Me encantan los lentes que tenés puestos. Chau, Bessé. Permiso. ¿Qué? ¿Pasa algo? Mirá, yo sé que quedamos en tener una comunicación oficial nada más. Pero tiene que ver con el identikit que me mandaste. ¿Identificaron a alguien? Casi. Perdón, ¿tiene que haber una confusión? Sí, creo que la confusión la tiene usted, señora, ¿eh? Porque esta casa es de mi amigo y no se llama Guzmán. No, 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 no. La casa es de Abel Guzmán. Yo mismo se la vendí. Cuando el señor falleció, el padre la quiso poner en venta. Bueno, si me permite, yo lo puedo llamar a mi amigo y le puedo preguntar. Por favor, por favor. Tú pido, vas a meter la pata. Ella va a llamar. Calmate. Hola, amigo. ¿Cómo va? Escúchame. Acá tengo una señora que dice que esta casa es de un tal Guzmán. ¿Qué onda? No, decirle que tenés la escritura, que no está nombre de ningún Guzmán. Perfecto. Te la pide. Mire, señora, acá mi amigo me dice que la casa está a su nombre. Ah, a su nombre. Ok. ¿No tiene la escritura, por casualidad, por acá? No, no, no la tengo acá, pero cuando venga mi amigo yo se la puedo pedir y... Hagamos una cosa. ¿Me mandás? Cuando la tengas, me llamás y me la mandás a esa dirección. Disculpen la molestia. Sí, sí, sí. ¿Podemos venir otro momento? ¿Sí? Yo no soy un estúpido. Quería que le diga. Que tenga un buen día. Que igualmente. Disculpen, ¿eh? Desde que vi ese identikit no puedo sacarme de la cabeza a Fito, el hermano biológico de Johnny, mi hijo. Es muy delicado lo que dice Mario. ¿Estás seguro? Estoy casi seguro. Entonces hay que mandar un móvil ya mismo y que lo lleven a la fiscalía. Te pido, por favor, unos días. Si le doy unos días, este chico podría fugarse. No se va a fugar. No sospecha nada. Necesito unos días nada más. Te doy dos días, Córdoba. Gracias. Lo único que faltaba es que esté mi vieja metida en todo esto. Bueno, ya lo vamos a resolver, mi amor. ¿Cómo? No sé. ¡Ay, qué marzo! Pará, boludo. Entré por la puerta. Entré por la ventana. ¿Qué pasa? Vos llegás cuando se te cantan las pelotas, ¿no? Bueno. ¿Me pueden decir qué pasa? Viviana vino a mostrar la casa. Parece que el tata la quiere vender. ¿Y entonces? Perdón, un quilombo a la vez. Chicos, no podemos dejar que nos saquen la casa. Mucho menos con toda la guita que tenemos escondida. Sí. ¿Eso? La plata. ¿Por qué no agarramos de ahí y le pagamos al escribano para que nos haga la escritura de la casa y listo? Por fin se te ocurrió una buena idea. Me extraña, loco. Ey, nos hacen la escritura y nos quedamos con la casa legal. ¿No se dan cuenta? No, no, no. Pero Vargas dijo que no toquemos la guita. Puede ser peligroso. Vargas dijo que no toquemos la guita. ¿Qué decís, loco? No te das por... Pero papá, en la mierda con Vargas. ¿Por qué le hacemos tanto caso? Si llega a ver que el lomo con la guita, el bardo se lo come el escribano. Claro. Fíjense la historia, ya está. No suena mal, no suena nada para nada. Bueno, vamos a buscar la plata, dale. Dale, ya. Dale, sí, te espero. Chao. Angie, yo voy a salir temprano porque tengo que... ¿Qué pasa que tenés esa cara? No, no, acabo de hablar con Pedro. ¿Y qué pasó? Viene ahora en un rato para hablar. Yo ya estoy harta de este tema, la verdad. Bueno, pero está... Está bueno, ¿no? Que se junten a hablar. Me parece que... Que está bien. No podés estar con alguien por culpa. ¿Culpa de qué? ¿De qué hablas? Yo sé que vos no querés que me meta en tu vida, pero déjame decirte esto. Cuando las cosas no van, no van. Y uno tiene que aceptarlas, porque si no con el tiempo pueden llegar a ser peor. ¿Entendés? No. ¿No? No. Que sostener una relación sin amor puede llegar a ser destructivo. Mira cómo estás. Sí, estoy... No sé, estoy como nerviosa. ¿Me das algo para tomar? ¿Cómo para tomar? ¿No? ¿Cómo te voy a...? No, Angie, ¿cómo...? No, no te voy a dar nada porque no podés tapar lo que te quería. ¿Qué está pasando? No estoy tapando nada más. Quiero estar más tranquila nada más. Bueno, salí, tomá un poco de sol, respirá profundo, pensá qué es lo que querés hacer en vez de tomar algo, ¿eh? Tranquila. Va a estar todo bien, vas a ver. Nos vemos después. Hola, mis amores. ¿Cómo durmieron? Mirá lo que... ¿Qué es esto? Tócala, tócala. Sí, sí, la toco. ¡Hola! Me voy a poner a rezar al lado tuyo, boludo. Qué buena vida, no se espera, che. ¿Saben la cantidad de cosas que voy a comprar sin culpa y no las pienso usar? No sabemos. ¡Reloj! Bueno, 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 bueno. Con tres estamos, tomá, llévatelos. No, dije con tres. Salí, tómatela. Vamos. Cerrámelo bien el bolsito. Vámonos. Bueno, vamos. Dale. Ojo, eh. Dale, dale, dale. Cerrá que te estoy viendo. Basta. ¿Vos tenías el contacto del escribano? ¿Eh? ¿Qué escribano? No, lo tengo yo y ya lo estoy llamando, tranqui. Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Te habla Eduardo Lucero? No sé si te acordás de mí, que nos juntamos el otro día por la escritura. Sí, 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 todo bien. Mirá, teníamos un poquito de urgencia con respecto al temita. Queríamos saber cuándo. Bárbaro, un mes. Dale, sí, ya te llamo. Dale, gracias. Che, se va de vacaciones un mes el tiempo. ¿Un mes? ¿Cómo un mes? ¿De qué viven estos? ¿No podemos llamar a otro escribano? No, no, uno trucho así como este no hay. Siempre sé. ¿Te dijo cuándo se iba? No, pero es un papelón adelante de los clientes. ¿Por qué no le preguntan a Legales quién es el titular? Sí. Sí, te estoy escuchando. Sí, 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 te escucho, decime. Me dejó preocupada que me pidió que le dé medicación. Bueno, es porque está angustiada, ¿no? Bueno, pero eso no es algo que tenga que resolver con ansiolíticos. Cuando hable con Pedro se va a sentir mejor, eso tiene que hacer. ¿Y ella te dijo que iba a hablar con él? Sí. Pedro en un rato iba para casa. Bueno, bueno, ahora te dejo porque tengo que resolver algo y después hablamos. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Gracias. No, papá, por favor, no vengas. No me la compliques más. ¿Cómo me vas a hacer callar la boca en mi propia casa cuando estoy hablando de un tema importante de trabajo? A ver, a ver, a ver, yo ya estaba hablando, vos llegaste a los gritos y por eso te pedí silencio. Enterte hablando muy fuerte. Ah, bueno, perdón, te he pedido mil disculpas. No sé si estabas hablando con Majo en el toalero. No, no, no quiero discutir, de verdad, y ahora tengo que ir. Pará, 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 pará. ¿Qué te pasa conmigo? No. De verdad, te lo estoy preguntando tranquila. ¿Pasa algo? Lo que a mí me pasa es algo importante que necesito resolver. No, es que siempre tenés que resolver algo importante. Si te vas, no vuelvas entonces. ¿Eso querés? No, no quiero eso. ¿En serio me lo estás preguntando? No, no quiero eso. Quiero saber qué te pasa conmigo. Estás a mil kilómetros de distancia de mí. ¿Qué pasa? ¿Estás arrepentido de estar acá? No, no, por favor, por favor, no. ¿Por favor qué? No, no, tengo que ocuparme de mi hija. Me preguntás si estoy arrepentido. No, bueno, no, bajo un cambio y te lo pregunto bien. No, 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 no me lo pregunten ni bien ni mal. Si yo no quisiera estar acá, en serio, acá. No, pero estoy con la voz bajita. De verdad, yo te entiendo a vos, vos enténdeme a mí. No puedo creer que has aceptado ir por el trasplante. Sí. ¿Cómo fue que cambió de idea? Dale, no te hagas la boluda que estoy seguro que fue por vos. No, no sé, yo hablé con ella, pero de ahí a que cambie de opinión. Y bueno, ¿cómo estás con eso? Bien, bien. Me gustaría saber cómo es el tratamiento, la operación, cómo se va a sentir, no sé. Bueno, pero es la mejor, ¿o no? Sí. ¿Cambiará lo que sentís cuando te cambien el corazón? ¿Vamos? Vamos. Chau. Chau. Suerte. Gracias. Chau. ¿Estás contenta o medio que te explota Eugenia? ¿Eh? A ver quién es peor jefe, el goma de mi hermano o la mamá de Zeta. Soy mala, ¿eh? No soy mala, te estoy preguntando. Eugenia es divina y mirá si no voy a estar contenta labrando con una fiscal re grosa antes de recibirme. ¿Qué más puedo pedir? Te vi anoche con Zeta y con el papá en la esquina del local. Menos mal que no te gustaban los rótulos, chiquita. ¿Eh? Chiquita, me vas a decir vos, en serio. Si sos una chiquita, sos una chiquita. ¿Qué me vas a decir chiquita vos a mí? ¿Qué onda el viaje? Bien, bastante bien, encaminado. ¿Estás contenta? Sí, muy. Estoy feliz. La verdad que sí. Me muero para dar un beso. No, mora, no puedo. No, no puedo, no me siento cómodo. Es la casa de Zeta, laburas con la mamá. Él te quiere, no, no, no. No, además, no sé, no da cagarla por una calentura del momento, ¿no te parece? ¿Y si no es una calentura nada más? Y si no es una calentura, lo veremos más adelante. Pero hoy no. Me voy. ¿Segura? Sí. Sí, va a ser mejor que me vaya. Gracias por venir igual. ¿Qué pasa, maestro? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué pasó? No, necesitamos los servicios tuyos, no te preocupes. Sí, pero te dije que cuando volví de las vacaciones hacíamos la operación. No, es ahora. Es ahora, sí. ¿Pero qué haces? Tranquilo. No le quiero fijar violencia, métase. Pará un poco. Pero qué haces, suélteme. Ahí está, ahí habrá un poco. Te juro por Dios que no es personal. ¡Vámonos acá! Es una locura. No te preocupes, va por todo. Según el testigo, el identikit es bastante parecido. Ahora falta averiguar su identidad. Mario Córdoba se está encargando de eso. ¿Te pasa algo, Lorenzo? ¿Estás bien? Si estar bien es haber descansado, la verdad que no. Nadie puede dormir bien cuando se ve forzado a estar en un hotel. Supongo que ese quien te debe haber contado que me separe. Sí, eh, algo. Es muy reservado él. Aparentemente en mi matrimonio estaba todo mal. Yo no lo sabía, Cecilia sí, y me echó. Sí, entiendo, bueno... No, 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 no te sientas obligada a decir nada. No. Quedate tranquilo que no me interesa opinar sobre este tema. Pero sí te vendría bien tomarte una licencia. Unas vacaciones, descansar, pensar. Es mejor eso a un infarto, ¿no? Prefiero trabajar. Lo que menos necesito es tiempo para pensar. Tranquilos, no se molesten. Ya me voy. Mamá te manda tu ropa. Qué considerada. Supongo que los Grenón deben estar celebrando. ¿No? Ahora que nuestra familia está destrozada. Los Grenón no celebramos las desgracias de los otros. Gracias por la ropa, Julián. Y por favor no seas ofensivo con Eugenia. No, no te preocupes, no me ofendes. Entiendo que estés dolido que tus papás estén separados después de tantos años. Permiso. ¿Qué necesidad de hablarle así? ¿Qué necesidad? Pareces un chico encaprichado porque los papis se separaron. ¿Hasta cuándo la vas a seguir defendiendo, papá? Eugenia no es tu quilombo. Julián, no te metas. Tenés razón. Vos sos mi quilombo. Alcánzame la bala. Yo intenté mandar tu mensaje, ¿viste? Sí. Muchos. Pero se ve que te asustaste porque los borraste a todos. ¿Qué pasó? ¿Te dio miedo que los subas a las redes? ¿Que la gente se entere que el macho alfa le dio un beso a una travesti? Nunca pará, un toque con eso. Esto capaz que para vos es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Y déjame decirte una cosa. No es lo mismo. Las preguntas que te haces vos, que salir a la calle y que la gente te mire, se ríe en tu cara, te grite guarangadas. Que cada dos pasos que das, la gente, si no, te está disensualizando, te está preguntando. ¿Eso es varón o eso es mujer? Bueno, está bien, loca, qué sé yo. A mí también, cuando salgo a la calle, me gritan cosas, eso, empatoso, un villero, un negro cabeza, me ven venir, cruzan de vereda y no hago tanto. Bueno, no te victimices, ¿sí? No es una competencia. Pero no me estoy victimizando, te hablé exactamente para lo contrario, para arreglar las cosas, que esté todo bien. Bueno, Giovanni, olvidémonos de ese beso y ya, ¿sí? Yo no me quiero olvidar de ese beso. No, no, bueno, yo no lo puedo creer. No, vos querés que yo me vuelva loca, querés que se me safe un tornillo, ¿es eso? Ponete de acuerdo, Giovanni, no te entiendo. ¿Qué pasa? Bueno. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta que yo los puedo denunciar por esto, no? Sí, porque los favorcitos que les debés a mi papá son todos legales, ¿no? No, ese es otro tema. Escuchame una cosa, si hacés lo que te pedimos, te vas de acá directo a vacacionar con la guita en el bolsillo, ¿estamos? Bueno, vamos a hacer esto rápido. Bárbaro. Necesito arriba de esta mesa la escritura, mi plata y una computadora. Bueno, la escritura y la compu. Haceme un café, porque si no, no puedo ni arrancar esto. Listo. Bueno. ¿A nombre de quién ponemos la vivienda? De todos. ¿Querés que también lo agreguemos al plomero acá? No, no, puede estar a nombre de todos, tiene que estar a nombre de uno solo. Bueno, no sé, muchachos. Discútanlo, piénsenlo, yo acá tengo que poner un solo nombre, ¿estamos? Bueno, vamos afuera a hablarlo, dale. Dale, vamos. ¿Pero qué vamos? ¿Piedra, papel o tijera? No, dale, vamos. No, dale. No, dale, dale. No, dale. ¡Ey! Hola. Hola. Ay, no sabés lo bien que me hizo tu llamado. Tenía unas ganas de verte. Pará, Pedro. Vení. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Necesito decirte algo. ¿Me vas a dejar? No. Vos me vas a dejar cuando sepas lo que tengo que decirte. ¿Qué pasa Angie? Decime, me estás volviendo loco. ¿Qué haces acá, papá? Perdón, quité rumpa, pero tengo que hablar con vos, Pedro. Estamos hablando de algo importante, ¿nos das un segundo? Lo sé, pero hay un secreto que tengo guardado y que no me aguanto más. Entonces, vos merecés saber la verdad. ¿Eh? ¿De qué verdad? ¿De qué estás hablando? Tu padre murió por mi culpa. Papá. Yo soy responsable de la muerte de tu padre. ¿Qué estás diciendo, papá? No, no mereces saber la verdad. ¿De qué hablas, Juan? Cuando me echaron del hospital, yo lo fui a ver a tu papá. Necesitaba que me ayude a hacer unos papeles para que me dejaran volver. Y él me dijo que eso no se podía hacer, que no era legal. Entonces, yo me enojé, insistí, le ofrecí dinero a cambio. Él obviamente se negó, discutimos. Esa discusión fue creciendo. Y él se descompensó. Y yo no pude hacer nada, Pedro. Te juro que intenté reanimarlo, pero no... No pude. Y ahí fue que... Que lo mató el infarto. Y me asusté. Me asusté. Y me fui. Y lo... Lo dejé ahí. Loco, la casa tiene que estar a mi nombre. Porque yo conseguí la escritura y porque fue mi idea. ¿Pero sabés la cantidad de ideas de mierda que se me ocurren a mí, Giovanni? ¿Qué tiene que ver eso? Loco, no se pongan la gorra así conmigo. Soy el único que no tiene casa. Son todos cunitas de oro ustedes. Yo no soy ningún cunita de oro, no te confundás. Vos no te peinés que la foto no es con vos. Manos, hace cinco minutos que estás acá. Ah, ¿sí? Pero bien que la convencí a la mina de la inmobiliaria. Mamá, mamá. La mina de la inmobiliaria es mi mamá. Bueno, la mamá de Camila... Escúchame una cosa, demonio de tamaña. ¿Por qué no vas a ver que el escribano no se vaya, por favor? Dale, 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 sí. Dale, si tú andás, cuida la plata. Dale, hermano, dale. Ay, Dios. Bueno, a ver, yo claramente no puedo ser porque mi mamá me va a preguntar de dónde saqué la plata. Bueno, el que sea se tiene que hacer la idea de que tiene que ir a poner la cara con Viviana. A ver, hermano, ya te expliqué que vos no podés ser. Te vio cuando fuiste a buscar la escritura. Sí, vos ya vení. Bueno, está bien. La ponemos a mi nombre y decimos que mi viejo me dio la plata. Ya está. Sí, dale, dale. ¿Quién se lo cree eso, boludo? Ni un nene. Te acaba de echar de tu casa, tu hijo. ¿Qué plata te va a dar? Pero eso no lo sabe nadie, Giovanni. Buenas. Hola. Buenas. ¿Qué hace acá sentado? No sé, es el escribano. Están debatiendo de nombre de quién va a quedar la casa. Bueno, si no se ponen de acuerdo, me la pongo a nombre mío, ¿está? Yo tengo poco tiempo, me tengo que ir. ¿Por qué no me avisaron nada? ¿Cómo que no te avisamos? Te mandé 50 mensajes, Bruno. Escúchame, decidimos que la escritura va a estar al nombre de Diego. ¿De Diego? Sí. ¿Por qué? Dale, hermano, llegaste tarde. Ya está. Diego, ¿por qué es la mejor opción? Ok, tienen mi voto, pero si me dan el 5% más cuando se venda toda la casa. Oh, cualquier cosa. Llama una cosa, hermano. Vos estás en pedo, ¿qué tomaste? Esa sí, ¿cuál hay? ¿Tenés algún problema? No, llegás última a querer negociar, estás loca. Nadie te va a dar nada, pendeja. ¿Quién te crees que sos? Ok. Ok. Sí. Ok, ok. Tenía que jugármela, tal vez sacaba un poco más de plata. Está mal de la cabeza. Mor, ya está. ¿Resolvimos? Quedamos en eso. A nombre de Diego, ¿ok? Sí. Sí, sí, sí. No, no puede ser. Pero es la verdad, Pedro. No, Pedro, estás mintiendo. No, estoy mintiendo, la verdad, Pedro, y tenés que saberlo. Yo soy el responsable de la muerte de tu padre. Vos me estás cargando. No, te estoy cargando y te pido perdón, no pude hacer nada. Vos me estás cargando. No, fue así, perdón. ¿Vos abandonaste a mi viejo? Lo abandoné porque no supe qué hacer, ya se había muerto. Te juro que intenté reanimarlo, pero no pude. ¿Vos me estás diciendo que vos mataste a mi viejo? Yo no lo... ¿Y lo dejaste tirado? Vos no lo que quieras, eh. ¿Y me estuviste mintiendo todo este tiempo? ¿Vos me viste llorar? O sea, no sabía nada. ¿Y no me dijiste nada? Hace unos pocos días porque yo no podía más, pero te pido disculpas, no supe qué hacer. ¿Vos estás enfermo? Sí. ¿Vos me mentiste a mí todo este tiempo en la cara? ¿Vos abandonaste a mi papá? Te pido perdón, lo abandoné. ¿Lo abandonaste después de todo lo que hice por vos? Soy el culpable de todo, sí. Después de todas las veces que yo te salvé a vos en tu laburo, con tu matrimonio, en tu vida, yo te salvé la vida prácticamente. Te fallé, te fallé, te fallé una vez más, te pido perdón. Vos sos un borracho. Vos sos un infeliz. Un borracho que no sirve para nada. Pero esta vez... no te vas a salir con la tuya. Esta vez vas a pagar por lo que hiciste. Pero, pero, por favor, espera. ¡Y vos no soltame! Vos sos una mierda igual que él. Papá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Cualquier cosa para que no vaya a presa. Cualquier cosa haría. ¿Y te vas a arruinar la vida vos? ¿Me estás jodiendo? Ya te lo arruiné demasiado vos, hija. Estuve ausente mucho tiempo, mucho tiempo. Hice... lo que tenía que hacer. No vas a ir presa, hijita. Bueno, loco. ¡Propietarios! ¡Y millonarios! ¡Y millonarios! ¡Con tarasca! ¡Con tarasca! Hola, papá. Johnny, ¿dónde estás que hay tanto quilombo? En los dos amigos. ¿Qué pasó? No, no, no. Nada. Nada. Se me ocurrió que podrías invitar a tu hermano a cenar. ¿A Fito? Sí, porque estuve pensando, ¿viste? Y me parece que exageré con toda la situación. Y me gustaría conocerlo. Bueno, dale. Dejame que le digo y te aviso. ¿Qué onda? Fito. Escuchá, ¿conseguiste hipa? Bueno, no, olvídate. No traigas nada porque nos vamos a cenar a casa. Me dijo recién mi viejo. Dale. Loco, ¿me escuchan una cosa? Sí, boludo. A partir de que Vargas reparta la plata, se dirigen hacia mí como Don Giovanni. Don, hombre, fijo. La llamé a Angie un par de veces, pero no me responde. ¿No me llevas a verla? Te llevo, pero la voy a retar. ¿Por qué la vas a retar? Porque nos quiere meter a todos en cana. ¿Por qué no nos quedamos festejando que somos propietarios y millonarios? ¡Propietarios y millonarios! Puede por la casa, dale. Bueno, tenemos que ir pensando un hombre para la banda, yo se los dije. Yo propuse como 16 veces que le pongamos la banda del Gordo Tore y se me cagaron de él. Yo las 16 veces le dije que era una cagada al nombre. ¿Quién es el Gordo Tore? Explícamelo, por favor. Era una cagada al nombre, el Gordo Tore. Listo, listo, listo. Yo apelo a mi imaginación y me tocó... No apelé a nada. Bueno, salud por la nueva casa. ¡Salud por la nueva casa! ¡Ay, tenés! ¡Ay, tenés! Bueno, bueno. Qué ambiente más festivo. Me parece muy bien. ¿A qué se debe tanto festejo? Logramos cambiar la escritura de la casa. Estaba a nombre de Guzmán, pero bueno, ya pagamos un escribano y ahora está a nombre de Dove. Ah, mirá. ¿Y cuánto salió la jodita esta? Porque un escribano trucho cuesta unos cuantos mangos, ¿no? 25 mil dólares. 25 mil dólares. ¿Y de dónde sacaron la guita? ¿Me escuchan? ¿Son sordos? ¿De dónde sacaron la guita? No quiero creer que tocaron la guita del banco, ¿no? A ver, lo que vendría a ser tocar la guita, ¿no? Fue más como una inversión. Inversión las pelotas. ¿Qué inversión? Si yo dije que esa guita no se toca, esa guita no se toca. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser verdad. No puede ser, no puede ser, tranquilizate y tomate esto, hija, por favor. ¿Cómo querés que me tranquilice? ¿Cómo? Es una locura lo que acabás de hacer, ¿vos lo podés entender? Sí, sí, sí. Yo me voy. ¿A dónde vas a ir? No sé, a otro lado, acá no me pidió eso quedar. Nos vamos a quedar a esperar a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué es lo que va a pasar? Que Pedro te va a denunciar y que vas a ir preso y todo por mi culpa. No, no, no es tu culpa, vos no me obligaste y a mí no me importa ir preso. Bueno, a mí sí me importa. ¿Qué pasó? Viene lo más rápido que pude. ¿Todo bien? Sí, está todo bien. No está todo bien, papá. ¿Podés dejar de mentir un minuto? No abras. Mamá, no abras la puerta. ¿Me pueden explicar qué está pasando? ¿Por qué no voy a abrir la puerta? Buscamos al señor Juan Paz. Soy yo. ¿Qué está pasando, Juan? No te preocupes que todo va a estar bien. ¿Cómo todo bien? Lo va a tener que acompañar. ¿A dónde? ¿Por qué se lo llevan? Hay una denuncia del señor Pedro Zambrano. Zambrano. Por la muerte de Álvaro Zambrano. No, no, pero hay un error, no puede ser. Por la muerte de Zambrano están confundidos. Si hay un error, se va a resolver en el juzgado. El señor está detenido. ¿Y cómo está Angie? Bueno, avisen cualquier cosa. ¿Qué pasó? Al papá de Angie que dijo que él era el responsable de la muerte de Zambrano. ¿La casa era de Zambrano? No, la casa era de Guzmán. Que dicho sea de paso, también está muerto. Me están jodiendo ustedes, ¿no? Se dieron cuenta que son un poco mufas, ¿eh? Dos casas, dos cadáveres, ¿eh? No, bueno, pero son cosas distintas. Lo de Guzmán fue distinto. Bueno, voy a verlo. Llegó. Muchas gracias por la invitación, señor. Nada, che, discúlpame por lo del otro día. Ponete cómodo. Tresle algo. Viste, te dije, se hace el duro y es un tierno al final. ¿Y? ¿Conseguiste trabajo? Estoy ahí manejando un remis. Ah, mirá vos. Pero yo soy fanático de los autos de carrera, ¿vio? De los fierros. Pero bueno, esto es lo que hay. Algo es algo, ¿no? Te apuntás el vicio, manejás un fierro. Bueno, dejá de interrogarlo. Déjame lavar las manos. Tranquilo, un rato. Es que no me estoy interrogar, me estoy preguntando si había conseguido trabajo, nada más. Bueno, salud. Salud. No, es... Es un delirio. Juan me lo tendría que haber contado. Bueno, mamá, es algo muy delicado, no te lo va a andar contando. ¡Pero eso! Sí, claro que es delicado. Me lo tendría que haber contado. Lo tengo que ir a ver. ¿A dónde lo vas a ir a ver? ¿Ya está? ¿Ya se lo llevaron? No sé, pero algo tengo que hacer. Escuchame, ¿por qué no te sentás y te hago un té? ¿Te preparo algo acá? Escuchame una cosa, Cami. ¿Qué? No, no, venime un segundito, por favor. No, un té, no. Haceme una cosa, haceme un favor. Lugo, anda a la cama que tengo, abajo de la cama, una canasta con... En la canasta hay un par de libros, y abajo del libro hay una petaquita que te levantaste. No, 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 no. Mi amor, no. Es una... Diego, escúchame, ¿sabes el quilombo que tiene mi mamá? No le vas a buscar eso. Es una situación estresante mojar los ladros. No, mamá. Camila, por favor, no me hagas más quilombo del que tengo ahora. Escúchame, ¿sabes dónde está? No, no sé dónde está. Ya te dije lo que pasó. Lo agarraron los policías y se lo llevaron. Ok, no me grites, por favor. Que la nerviosa soy yo. No me grites... Gracias, querido. Escuchame una cosa. ¿Y nadie te dijo cómo está? Vamos, Adal. ¿Nadie te dijo cómo está? No. No, dijeron que nada, que lo llevaron ahí. No sé cómo está, no lo vio nadie. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es llamar a alguna comisaría. Voy a llamar a varias comisarías. Y si ninguna está, no sé, seguiremos recorriendo hasta encontrarlo. ¿Estamos? ¿Tienen todo? Sí. A ver a la campera, querido. Y vamos, tranquilos, por favor. Manejá, ¿sí? La ciudad ya tengo yo. Bueno, Euge, me voy. Hasta mañana, Dora. Mirá, tengo cita con él. Lo conocí en esta app. No, que está bueno, ¿no? ¿Te gusta? ¿Querés que le pregunte si el padre está vivo? Dora, por favor. Bueno, deberías hacer lo mismo, salir un poquito, ¿o no? La vida no es solamente trabajar. Me gusta trabajar. No, no, a mí también me encanta trabajar, pero me encanta llegar a mi casa después de una jornada laboral, entangarme hasta la nuca y salir con un chongo a chichonear. Bueno, chichonea, pero mañana está hasta acá la hora que tenés que estar, ¿sí? Por supuesto que voy a estar acá. Si vengo con la misma ropa es porque no llegué a bañarme. Ah, adiós. Dora. Ah, dos adictos al trabajo nosotros. Debemos ser los únicos que estamos a esta hora en la fiscalía. Sí, yo... Ya me iba. Y sí, sí, ya está. ¿Vos cenaste? No, no. ¿Querés que pida algo? ¿Para cenar acá? Sí, sé que él últimamente no cena en casa, así que a mí me da lo mismo. ¿Carnes, pasta, sushi? No, no, no puede ser. Juan es incapaz de matar a una persona, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver qué dice el comisario. Me dijeron que está incomunicado. Voy a ver qué puedo hacer. Gracias. Permiso. Mamá, ¿de dónde conoces al tipo este? Lo vi un par de veces en la fiscalía. Es una buena persona, nos va a ayudar. Dele, chicos, apúrense. Apúrense. Dale, pibe, correte. Escucháme algo. Abre el camino, un segundito, por favor. Esperá, loco. ¿Y? Tranquila. ¿Lo viste? Tranquila, Viviana. No, no lo vi. Está incomunicado. Sí, nos tienen que dejar. Somos la mujer de Juan. No, no, yo ya no soy la mujer de Juan. ¿Vos estuviste tomando? Una comita. Búscale un café, Cami, por favor, a tu mamá. Sí, un café. Escuchame, ¿te voy a dejar un café? Quedate tranquila, sentate. Sí, yo la siento, vos búscale el café. Vamos a sentarnos, por favor. Sentate acá, quedate tranquila. Ya vamos a tener novedades. ¿De tu papá qué se sabe? Nada. Fue Vargas, averiguar. ¿Vargas? Vargas. Soy una mierda de persona, amiga. Eso es lo que soy, una mierda de persona. Fue un error. Amiga, ya está, no te culpes más. ¿Cómo hago? Decime, ¿cómo hago para seguir sabiendo que mi papá está preso por mi culpa? Ya está. Ya está, mi vida no tiene sentido. Y así vamos a terminar todos. Nos hicieron creer que íbamos a poder salir, pero no. Vamos a terminar todos hundidos en la misma mierda. ¿Qué silencio que hay acá? ¿No hay nadie? ¿Yo soy nadie? No, vos sos todo, bebé. Uf. Toma, bueno, casi un plato de fideos. Che, ¿qué pasa que me estás pasando a todos los clientes? ¿No pensás tatuar más? Mirá, aunque sea millonario voy a seguir tatuando por el resto de mi vida. Ajá. Pero estoy con unos... ...temitas, ahora. ¿Qué temitas? Ah, temitas. Te vas a aburrir. ¿Quieres hablar de algo más? Ah, me hiciste hablar en Houdini. 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 Voy a estar de muy mal humor las próximas semanas. Espero que me banques. Obvio. Te voy a bancar, te voy a acompañar. Te voy a comprar chocolate, helado. Sí. ¿Algo más? Chocolate. Chocolate. Mucho. Solo chocolate. Sí. ¿Qué pasa? Nada, no sé, es que cuando hay esperanzas a veces da miedo, ¿no? Cuando no tenés nada que perder, no sé, es como que te entregás. Pero cuando hay esperanzas, también puede salir todo mal, ¿no? Pero va a salir todo bien. Comé que estuve amasando toda la tarde. ¿Puede ser? ¿Qué llanta? Si lo compraste acá a la vuelta. ¿Cómo que lo compré? Lo hice yo con mis propias manos. Tuve que ir a comprar harina y huevo. Basta, basta, te lo pido, por favor. O sea, fue un desastre la cocina. Amiga, quédate tranquila. Sí, no sé cómo, pero Vargas va a hacer algo y lo va a poder sacar. No sé. Vas a aportar a Cami. No va a poder. Voy un segundo a buscar el café para mi mamá y vuelvo. Quédate acá. Sí, sí, yo no. Ay, sí. Sé que no es un buen momento, pero ¿me podés explicar qué tenés en la cabeza? ¿Que no mandaste a todos al muere? ¿Puedes dejar de joder? ¿No te das cuenta que mi papá está preso? Shhh. Sí. ¿Por qué hablaste? ¿Por qué abriste la boca? Ahora, hazme una cosa. Imagínate que la mamá de Camila se muere por tu culpa. ¿Cómo te sentirías? ¿Te podrías quedar callado? Sí, me quedaría callado. Me quedaría callado para no mandar en cana a todos mis amigos. ¿Estás en cana vos? ¿Alguno de ustedes está en cana? Yo no mandé en cana a nadie. Shhh. Es por eso que mi viejo está pagando por nuestras cagadas. Si tu viejo no se hubiera hecho el santo, nosotros estaríamos todos en cana. Bueno, pero no pasó. Así que dejá de torturarme un minuto. ¿Che? ¿Puedes imparar que estamos en una comisaría? Bueno, decíle a tu novio. No sé para qué lo trajiste. Es un poquito más amable el otro. ¿Estás pasando por un momento difícil? Todos estamos pasando por un momento difícil, Camila. ¿Qué pasa? Eh, guachín, aguantá. Atendeme con macadinho, loco. Ay, Giovanni, decía algo importante. O te corto. Estoy en medio de un quilombo, por favor. Pero, ¿por qué te pensás que sos el único que tiene problemas, hermano? Ahora, ¿qué pasó? Por fin. ¿Vos dónde estabas? ¿Cómo dónde estabas? La fecha ahora mira a la casa. ¿Qué pasó? Andá, fíjate al cuarto lo que pasó. Ojalá, qué chabuevo que está. Giovanni, ¿me querés decir qué pasa, por favor? ¿Puedo bajar un cambio? Ahora te digo. La cara cuando lo vi. Pues, si estoy... ¿Qué hacen ustedes dos? Estamos instalando un teléfono en la puerta. Qué bueno. Está chistoso, ¿no? ¿Viste? Dejá de preguntar forradas, entonces. ¿Eso se los pidió Vargas a ustedes? No quiere que toquen más la guita. No, mortal. Encima no está tan de chorro. A mí es quien lo dice. Uno se choró un banco. Sí. Y que además se cargó un chabón. Pero tengo código. No le roban, mis amigos. No, es para que no cometan más estupideces como la guita que usaron por las escrituras. Eso no fue ninguna estupidez. ¿Qué querían? ¿Que el idiota se quede con la casa y con la guita? A ver, ¿ustedes dos me tienen podrido? Ya se lo dije a aquel. Cualquier duda que tenga mañana se la preguntás a mi jefe. Escuchame, ahí en el cajón hay pasta de pulir. Así le siguen lustrando el caño a Vargas a ustedes. No, no dijo nada. ¿Qué dijiste? No dijo nada. Vos con lo que decís porque te acomodo enseguida yo. ¿Qué pasó, loco? ¿Todavía te arde cuando te dejamos la ruta? Bueno, bueno, basta. Ya estamos. Y sí, verdad, boludo. Esa parte se hace el piola porque está enferrado. Exacto, claro. Sí, cuidado con la boca. ¿Me escuchaste? Cuidado con la boquita. Dale, dale, dale. ¿Te gustan los códigos? Ahí tenés uno. A vos te fallas. Vos querés que te bajen los dientes, ¿no? ¿Qué, boludo? Nos tratan de chorro en nuestra propia casa. Porta, boludo. Mañana hablamos con Vargas. Da igual. Lo importante es que nadie toque la guita y esto ya está cubierto. Perdón por la incomodidad que le estoy causando, oficial. Pero se tiene que poner en mi lugar. Estoy totalmente desesperada por verlo. Señora, yo ya le expliqué que el detenido está incomunicado. Un minutito nada más. Por favor, ocúpense y cállense. Por favor, te la podés llevar a mamá. No, es que la culpa es mía porque yo le festejé cuando él me dijo que robó el kiosco, ¿me entendés? Escuchame, mamá, ya está. El oficial ya lo dijo, no podemos... Pero es un minuto. En otro, en otro, mamá. Te llamo, anda a casa tranquila. Pero las mujeres de Juan no nos podemos ir, por favor. Pero yo te llamo y te aviso. Ahí está, Majo te llama. Si cualquier cosa... Te llamo a vos también. Sí, nos avisa. Si te quedas tranquila, anda a descansar un ratito. Yo te escribo. Camina, querido, camina un poco más rápido, nene. Vamos, vamos, vamos. ¿Hay alguna novedad? En cuanto termine con unos trámites administrativos me van a dejar verlo, sí. Ah, ¿y nosotras vamos a poder verlo? No, no, no. Por ahora, lamentablemente, no va a ser posible. Buenas. ¿Usted quién es? Comisario Inspector Santiago Vargas. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Si quieren que diga algo más, tráiganme a un abogado. Permiso, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? O sea, entre tú, abogado y yo, hay una gran diferencia. Él no te puede ayudar. Y yo sí, toma asiento. ¿Me puede ayudar con qué? ¿Usted me puede sacar acá adentro? Es una posibilidad. Depende de vos. No entiendo. Mira, Juan, yo sé perfectamente bien que lo que dijiste no fue así. Dejar morir a alguien por una discusión y acusar que estaba borracho, eso se lo puede creer todo el mundo, pero entre vos y yo sabemos que esa no es la verdad. No. Yo declaré exactamente lo que pasó. Hagamos la corta, Juan. Las mentiras útiles me encantan. Las mentiras inútiles me aburren soberanamente. Además, es que tu hija está involucrada en la muerte del juez Zambrano. Ya lo sabemos, ¿no? Estaban robados, apareció el tipo, lo vio, se asustó y palmó. Por eso te digo que puede ser útil para mí. ¿No? Vos me ayudas a mí, yo te ayudo a vos y te aseguro que mañana estás afuera. ¿Ayudar con qué? Yo no tengo ningún interés en que tu hija vaya presa. Pero si vos como padre fuiste capaz de cargar tu muerto encima, estoy convencido que sos capaz de eso y mucho más. Toma un poco de café que te va a hacer bien. Parece que va para el largo. Juan, yo sé que sos un excelente médico. Un gran profesional. Te fuiste un poco a la banquina y te quedaste sin trabajo. También sé que lideraste un grupo de alcohólicos anónimos que tuviste que largar. Ya entendí. Ya entendí que sabe todo de mí. No hace falta que me lo refrije en la cara. Ahora dígame, ¿qué es lo que quiere? Quiero saber si cuento con vos o no. ¿Para qué? Para lo que necesite. La firma de un informe, testimonio médico en un juicio, una receta para una farmacia. Yo quiero saber que levanto el teléfono y vos estás. No, eso es mucho. No voy a hacer nada en contra de lo que creo. El sistema te expulsó, Juan. ¿Con quién querés quedar bien? Salvo que quieras que tu hija te reemplace acá en la cárcel. No, eso no. Por supuesto que no. ¿Cómo la ves a la arena? Diez, veinte añitos acá en cara, ¿eh? Pésalo, Juan. Hasta luego. Tanta exposición que ya ni salgo. Mami, me espera un camino largo. Te traje un pasaje pa' caminarlo, yo. Si vuelvo para el hood, está mi name. Pero si no estás tú, no me haces bien. Vivo en un déjà vu, pensando a game. ¿Cómo darle la vuelta al planeta temprano? Si vuelvo para el hood, está mi name. Pero si no estás tú, no me haces bien. Entonces, dale para adelante. Que ya me ganaste a llegar. Estar acá no sirve de nada porque no van a casa, descansan. Yo las alcanzo si quieren, tengo el auto cerca. Tu papá va a tener que colaborar conmigo cuando yo lo requiera también. ¿Él también va a estar metido en esto? Sí, pero no se va a enterar de nada, que no tenga que saber. Quédate tranquilo. Ayer te escuché sin querer, hablando por teléfono con un flaco. Y lo único que te quiero decir es que si vos estás jugando a dos puntas, no me quieres ni enterar. No, 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 no. Yo no estoy jugando a nada. ¿Hola? Qué feo enterarte que sos cornudo, ¿no? ¿Quién habla? ¿Es un garrón o no te estás bien? No, Cami, me da vuelta a todos. No sé qué pasa. ¡Una! ¿Qué pasa? ¿Te bajó la presión? ¿No? ¿Estás cariñoso? ¡Una! ¡La plata, loco! ¡La plata! Soltá a eso, pendejo de mierda. Además, pensalo. Te quedarías con mucha más guita que si tuvieras que repartirla con ellos. Te podés ir a vivir a donde quieras, el tipo que quieras, sin hacer nada. ¿Qué más se puede pedir? ¿Te molesta que estés acá si no te molestan? No, no podés pasar. Porque estoy con gente, estoy con un quilombo familiar y... Y nada, ¿eh? No, no... ¿Por qué no quiere que me pudra acá adentro? Yo la haría muy feliz a Majo. Y yo quiero lo mejor para ella. Una gran mujer, ma. Y la verdad que estamos comenzando algo. ¿Qué haces con la plata? Pállate, vení acá. Vení acá. Dejá que de este me ocupo yo. No, 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 nada. Pállate, yo sé lo que hago. Mirá que resultaste duro de dormir vos, ¿eh? Metiste ahí. No creo que Juan pueda seguir trabajando como médico por un buen tiempo y espero que toda esta situación no lo haga recaer más todavía. ¿Vas a trabajar de cualquier cosa? No se le van a caer los anillos. Sí, mano, no pienses así. En este momento hay que apoyarlo, papá. Hay que confiar en él. ¡No! ¿Qué pasa? Giovanni no choneó la plata. No, no, no. No, para, para, calmate que no puede ser. No está. No, sí, sí, porque no la dejó pasar a mía. No, no, chicos. No la dejó pasar. No, Giovanni no nos pudo haber traicionado. Es Salgado y Giovanni se afanaron la guita del banco. ¿Qué? Sí, como escuchás. Él estaba obsesionado con la plata, ¿o no? ¿Qué tiene que ver? ¿Que se la llevó? ¿Que planeó todo y se la llevó? Giovanni puede ser todo lo ambicioso que quiera, pero ese amigo que no es, es traidor. Capaz que es momento que nos dejamos de romper las pelotas, boludo. Que volvamos a conseguir las cosas que queríamos, pero de otra manera, sin choreo, sin muerte, sin nada. José. ¿Ustedes tienen alguna relación afectiva con él? Yo no. ¿Usted o Johnny? Yo no, yo no. Pero él sí. Y si es culpable que vaya en cana, no me importa. Bueno, entonces voy a pedir la orden de detención. Además, no veo la hora de reencontrarme con Angie. Permiso. Sí, sí. Se ven a toda esa limpia. No puedo ir conmigo. ¿Qué hace acá? ¿Es tan rápido el olivera? Seguro el olivera no va a ganar. Nos esforzamos tanto para traer esta plata y ahora desaparece. Bueno, tranquilo. Va a estar todo bien, hay que desesperarse. Nos pueden ir muy lejos con semejante cantidad de dinero encima. Vamos a descansar, nos vamos a levantar temprano, y nos vamos a seguir viajando a la triplia. Nos vamos a Paraguay después. ¿No te da caso que ahora nos encuentre acá? Ahora no está lo inteligente como me parece. No te olvides que todo esto lo planeo yo. ¿Y a vos qué te gustaría que sea tu hijo? ¿O hija? ¿Para lo o no, nena? No lo mismo. Yo querría hacer lo que sea. Ay, disculpe. No, perdón. ¿Qué haces acá? ¿Querés el padre o no? Sí, supongo que sí. Hay algo que escuché muy clarito. Tu hijo. Eso sí. Ella le dijo tu hijo. Ya sé todo, pendejo traidor. Ya sé que fuiste vos el que embarazó la torranta de mi mujer.